Desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, la Municipalidad de Iquique, a través de la red comunal Chile Crece Contigo, realizó la Feria Ciudadana, en el marco de la Semana de la Extancia Materna, para motivar y apoyar a las mujeres en tiempo de amamantar. Participaron los cuatro SESFAM, dependientes de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, las Oficinas Comunales de la Mujer, Senda Previene, Salud Sexual y VIH, Oficina de Protección de la Niñez, las instituciones invitadas como Junji, Integra, la ONG La Liga de la Leche y la Ceremia de Salud. Jimena Gallardo, de la Red Comunal de Chile Crece Contigo, destacó la participación de las mujeres en esta Feria por la importancia que tiene la acción de amamantar a los bebés. Tú sabes que esta es una actividad conjunta que está haciendo la Municipalidad de Iquique con los SESFAM de la ciudad. Esto está entre las actividades de celebración de la lactancia materna. Bueno, la lactancia materna, tú sabes que es algo permanente, una campaña permanente. Sin embargo, se celebra esta semana, la Semana de la Lactancia y el Día Internacional de la Lactancia. Bueno, nosotros como profesionales matrones somos parte integral de un equipo que es el Comité de Lactancia Materna, que es parte de todos los establecimientos de atención primaria. Y el objetivo de ello, ¿no es cierto?, es potenciar y promover, en este caso, la lactancia materna en todas las madres y los niños. Idealmente, hasta los seis meses, pero en el caso de que las madres deseen seguir lactando, es factible que sigan hasta los dos años, si estiman conveniente. Bueno, la lactancia materna es una alimentación muy completa, le ayuda en su desarrollo tanto intelectual, psicomotor, además que también ayuda en la economía de la casa, de la familia. Es por eso que nosotros hoy día tenemos acá un pequeño local fomentando lo que es la lactancia. También tenemos una degustación con lo que es Purita Mamá, que es un beneficio que reciben todas las madres y mujeres que están gestando. Así que tenemos preparación de leche con Purita Mamá, mezclada con mango, panqueques, se pueden hacer muchas preparaciones. Nosotros somos representantes de la comunidad, nosotros trabajamos bajo la vista de la comunidad, cómo poder brindarle una mejor atención en el CESFAM, cómo poder subsanar algunos temas, algunos problemas que se producen en el CESFAM. Es la mirada desde afuera hacia adentro del CESFAM. Mira, me parece relevante que haya una semana especial dedicada a la lactancia materna y me parece que todas las organizaciones, como en esta oportunidad, tienen que alinearse para seguir promoviendo y dando información sobre la leche materna. Así que es fantástico que podamos reunirnos todos los sectores, privados y públicos, y ONG también a dar información a las madres. La Ceremia de Salud Patricia Ramírez destacó la organización de esta feria que se enmarca en el Día Mundial de la Lactancia Materna. En realidad el tema de la lactancia materna es de todas las personas. Todos tenemos que hacer una red de apoyo para la mamá cuando está en la etapa, ¿no es cierto?, con su hijo recién nacido. Apoyar, ¿no es cierto?, tanto a los familiares como a las redes que hay de la Liga de la Lactancia, todas las redes de apoyo que podamos contener, ¿no es cierto?, y apoyar a las madres para que así sea un proceso lo más favorable posible el de la lactancia materna. De esta forma y como todos los años, el municipio de Iquique, liderado por el alcalde Jorge Soria, se hace eco de la necesidad de educar y promover un tema tan importante para la salud de los niños como es la lactancia materna.